Hola amigos, estamos en un nuevo video para el canal Ya, como dije, ya tenemos el Play 4 y ese, ahí está Y tengo una nueva mascota Esperen, voy a traerla Ahora, ahora este sí es mi nueva mascota, es mi perrito Tiene hipo Míralo, mírenlo Ya, lo voy a bajar porque está triste y quiere comer, sí Hola amigos, bueno, hace rato he hecho la presentación de mi perrito Pero ahora vamos a jugar Rock'n'Lay que me lo regalaron por mi cumpleaños Que me lo regalaron por mi cumpleaños que fue ayer Y me regalaron dos juegos, Evolve, el juego que... Me pedían bastante por... Bastante no, pero lo pidieron, igual es chévere Sí, lo pidieron y estábamos jugando bastante Y Rock'n'Lay que lo vamos a jugar ahora en exhibición que es para... Que jugamos nosotros dos Ajá, yo y mi hermano Bueno, mi hermano y yo ¿Tú qué quieres hacer? ¿Azul o rojo? Rojo Bueno, naranja La pantalla dividida... Yo soy el naranja Yo soy el azul Ya, en uno, dos y tres, comenzamos Ya, te voy a ganar Así comienza Rock'n'Lay Obviamente ya hemos jugado Ajá Porque si no, porque la primera vez que jugué Estaba bien, no sabía jugar nadita Parece fácil, pero muy difícil Sí, parece fácil Pero realmente es más difícil que no sé qué Ahí está Ahí está en mí ¡Primer gol! Gol Ya Je, 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 gol De nuevo meto gol No No metí gol Por esto No estaba de meter gol Bueno, ahora que veo en Rock'n'Lay No podemos hablar mucho Porque es más concentración Me tengo que concentrar mucho Para meter gol Y, bueno, mi hermano también se tiene que concentrar mucho Pero ahorita tengo Tenemos que hablar Para comentarles Para hablar No sé qué cosas Aquí esto ¡Wii! Tal vez Tal vez hagamos otro video Pero no, no creo, sí No, no sé Un video de golf, tal vez Saquemos hoy O mañana Uno de dos Me empezó a golpear para que no tocara la pelota Ese es el truco Me pego otra vez No, me empujaron Karma Karma Qué karma Qué karma tú lo hiciste Sí, por eso es karma Yo soy karma Muere Muere Esas bolitas flotadoras Que ven Después me explico No Ya Estas cositas de acá Que mi hermano se las robó Esas cositas que vuelan Te dan 100 de turbo No 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 tenía tiempo Para hacer nada Y mi hermano Y mi hermano Me metió hoy No 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 Tal vez Me parezco azul Y a la vez rojo Yo parezco rojo G G No 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 Esto Para A ver Concentration Diminition Diminition Eligator Aja Eligator Uuuh Acá la controlo Ya Ya Ah La movió No Si Fuera Si Gracias Vamos Eh 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 Tengo que hacer Super Concentration Se puede Super Concentration Ahí como le di Con todo el turbo En Rock and Lee Se puede Cada partido que haces, te ganas un premio, te importa si pierdes o ganes, te dan un premio. Yo he jugado bastantes partidas, me han regalado el carro, este carro. Porque comienzas con un carro feo, que a nadie creo que le guste el carro, el primer carro, si le gustan, ya qué. Pero también el equipamiento y todo eso. El equipamiento de esa cosita planetaria, el equipamiento de esa cosita planetaria, me lo gané en una partida, el gorro también. Ven que los pitados son diferentes tipos de tintes que se ponen. No, que eso no entra. Y él me da. ¡Entró gol! Champera, yo sé que lo toqué. Ambas la tocamos, y le sale regalado el gol. No tuve que hacer nada, simplemente... Después jugamos con bots. ¡Uh, golazo! ¡Uf, un drone, qué champero! ¡Golazo! Y eso que lo desvié. El naranja va ganando y el naranja soy yo. Si escuchan ladridos, es mi perrito. Que ladra muy fuerte con él. Así de pequeñito. Eligator. ¡No, no, 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 no. ¡Sup, sube, sube, sube! ¡No! Vamos en papis. Muerte súbita. No, muerte es última A China ¿Por qué tengo que estar súper concentrado? ¡No, la salvó! Estoy ganando No, estoy empatando Vamos a hacer varias partiditas ¡Vamos, vamos, vamos! Dime que no entra ¡No entra, no entra! ¡No entra, no entra, no entra, no entra! ¡Y muerte súbita! ¡Muerte súbita! Gol de oro estos Bueno, muerte súbita es igualito que gol de oro ¡Ay! ¡Sáquese! ¡No, no, 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 no! ¡Ya ha metido gol de oro! ¡Sé! Mi hermano bueno Fue bastante difícil Estamos dos semanas empatados Y me gané un gorrito como este del premio y no me lo voy a equipar Primero que mostremos el modo de equipamiento de cómo se equipan las pinturas que tenemos y todo eso ¿Cómo se equipa, se equipa? Sí, sí ¿Verdad? La garaje que parece la pequeña sin ninguna exclamación Y ahí tenemos todos los carros que puedo porque al final solo comienzas con estos cuatro de acá, no sé cuáles Pero yo me elijo este porque me gusta y tengo este de tecnología ¿Saben quién me voy a elegir la... la coronita esta cosita? Tengo como un sombrado pero... Tengo nuevas ruedas que no sé cuáles son La velos Por si no hay un rojo que parece que no se ve Turbo de... ¿De qué? De dinero De dinero Me dieron algo pero no sé dónde están De dinero Creo que se acaban Y acá sale... Videogames Comunidades y banderas de países Con la cual me dio una colcomanía ¿Si es? Yo qué sé, si quieren Y acá estoy en banderas Ah, tengo estas dos De esta carita y de Warframe Estoy buscando la banderita de Perú Que no sé dónde está, creo que la vi hace rato Wow, mira esa Mira esa calavera que tengo Sí, papi te la consigo Un momento, ¿sabes la bandera de Perú? ¡Uy, te la regalan! No, ya las conseguí toditas No mentira, sí te la regalan Es de todo Es de todo Hey, Pepe, Pepe play Si quieres equipatela tú ¿A ver? Oh, que pa... A ver Pepe wherep, no Yo quiro buscar la bandera de Perú Es fácil Bueno, tampoco te dice buscar bandera de Perú landera de Perú A ver Pepepepepepepepepepepepepepepep Japón Si no es que se está moviendo un poco la cámara es porque mi perrito está moviendo la cámara. No, no, no hagas eso. No. Creo que ya me pasé. Sí, me pasé. Es con la P. Sí, en la P. Perú. Ahí está nuestra bandera. Mi popé pierde como un hueso ese. Yo qué sé. Con círculo. ¡No, Rubius! Mi perrito se llama Rubius. Mi popé de Harry Potter, mi perrito del tipo de Harry Potter, Hadrid, Rubius, lo que sea. Ay, lo brito. Voy a mostrarlo de nuevo a la cámara para que sea feliz, el mejor perro. Vuela, perrubuela. Tic, tic. No se muestra completamente, pero ya se calma. No le voy a sacar mucho tiempo para... Llévalo. ¡No, me lame la cara! Ya, vamos a jugar otro partido, pero esa vez con... ¡Bots! Como decir, sí, pero... ¿Qué quieres hacer? ¿Equipo conmigo o...? Voy a hacer equipo con mi hermano. Pero... ¿Novatos o profesionales? Profesionales. Ya. En el Utopia Coliseum, en el Toro Mendoza. Ya. De dos. Gran partido, gran partido. Gran partido. Ya, o sea que... Somos equipo contra profesionales. Sí. Nada más te digo que vamos a perder. ¿Qué color eres? Eres naranja. ¡Au! ¡Mi perro me muerde! ¡Yikes! ¡Au! ¡Au! ¡Cómo me duele! Ya estoy en el grupo de mi hermano. Yo tengo línea directa. Gracias yo por quitarme el turbo. ¡Au! ¡Mi perro me muerde! ¡Perrita, no es ahora! ¡Estoy grabando! ¡No! ¡Perrita! ¡Ah! ¡Me coge! ¡Ay! 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 ¡Guarda, voy duro! ¡Guarda, voy duro! ¡Guarda, voy! ¡Mi perro! ¡Ah! ¡Estamos grabando la partida! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Mi perro me está mordiendo! ¡Guardito, ya, ya! ¡Ruby! Tranquila aún. Ya. ¡Fu video! ¡Fu video! ¡Fu video! ¡Entra, entra, entra! ¡Entro! ¡Sí! ¡Contra profesionales! ¡Woo! ¡Contra profesionales! Sí. Ojo, contra profesionales, no con novates, novatos, novatos. ¡Uf! ¡Estos son mejores! ¡Con profesionales! ¡No me guarden de nuevo! ¡Me duelo, reto! ¡Ay, ay, ay! ¡La máquina está controlando! ¡La máquina está controlando los dos! ¡Fuera! ¡De ahí! ¡Nosotros estamos en el mismo equipo! ¡Los dos somos el naranja en paradiso! ¡Fuera! ¡Uf! ¡Somos el de buenos! ¡Pero no para ganarnos! ¡Fuera! ¡Halve! ¡Uuuh! ¡La salvó! ¡Alguien se está empujando! ¿Quién es? Estos tipos son unos pros. ¡Somos profesionales! ¡Uf! ¡Casi bien! ¡Ese es gol! ¡Fuera! ¡Seguimos! ¡Uf! ¡Estamos contra la máquina! ¡Tal vez! ¡Si nos da tiempo! ¡Podemos entrar contra una partida online! ¡Tal vez! ¡Algo 100% que vamos a entrar a partida! ¡Porque no es que tengamos buenas conexiones! ¡Vol directo! ¡Vol directo! ¡No tengo turbo! ¡Turbo! ¡No tenemos... ¡Sí! ¡No tenemos buena línea! ¡A ver! ¡Estoy ganando! ¡Qué malo que no tenemos buena línea para jugar contra el mundo! ¡En Evolve sí! ¡Porque ya estamos ganando algunas partidas! ¡Mi hermano prefiere ser trampero en Evolve! ¡Y yo prefiero ser monstruo! ¡Me gusta el espectro! Bueno, estamos hablando de... Estamos hablando de Evolve un poco ¡Uf! ¡Nadie se volvió! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Va por allá! ¡Va por allá! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me apagues! ¡Ah! ¡Me empuja! ¡Ahí está! ¡Vol directo otra vez! ¡Me empuja! ¡Uf! ¡La salvó! ¡Ah! 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 ¡El perrito se cayó! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡El pelete se está moviendo! ¡Soteo! ¡Céntrala! ¡Oh! ¡Estoy abriendo el perrito! ¡Uh! ¡Céntrala! ¡Ahora la vaina tiene todo! ¡Depende! ¡Soteo! ¡Va a entrar al gol directo! ¡No! ¡Qué se pasa! ¡Chao! ¡China! ¡Me van a meter! ¡Te voy a quitarme el gol! ¡No! 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 ¡Me van a meter al gol! ¡No! ¡Es que mi perrito me está estorbando! ¡No está burlito! ¡No está burlito! ¡Aquí yo lo mandé! ¡Placa! ¡China! ¡Yo quería asegurar! ¡Solo quiero asegurar! ¡Solo quiero asegurarme! ¡Yo voy a ser el MVP! ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Eh! ¡Perdóname! ¡No somos del mismo grupo! ¡Que me importa! ¡Waah! ¡No! ¡Tenemos que ir como un equipo porque si no vamos a perder! ¡No molestes! ¡No molestes! ¡Oh! ¿Qué? Se me está metiendo en ella! ¡Fuera! ¡Fuera! Dicen nombres que mi perro va a pelear conmigo. Ya, lo que pasa ahorita es que se te ha sacado a ver porque a veces mi perrito se me echa con otros gatos. Y obviamente la araña, no quiero que la araña, no quiero que la araña, es un cachorrito. ¿Querda? ¿Creo que va a entrar más directo? Uh, la saco. No, se te va a sacar directo, Turbo. ¡Quítalo! ¡Salvada! El turbazo que hice, mis besos sangran de tanto. Ah, no, no, eso sí, tal vez sea bueno. Me voy, me voy. ¡Fuera! ¡No, yo quiero, yo quiero! ¡Ah! ¡Me demolió! ¡Sí! Y mete el gol destruido. No tienes mentira. Se te va. Se puede, 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 se puede. Puto que puede. ¿Por qué me quita los turbo? Yo tengo un gol directo. Qué pena. No se puede, se puede. Hay que intentar ganar. ¿Por qué? Me empuja mi propio rumbo. Lo bloqueé. Lo bloqueé, tranquilo. No se puede, a ver. Un golazo. Ah, no. Lo correé. Paga la contra. Son buenos, pero no mucho. Totéago, ¿por qué me pegas? Para que no la metas ahí. Pero yo no la voy a meter. Estoy atropellando todo. Estás atropellándome a mí todo el tiempo. No doy el golazo. Gracias por volverme todo el tiempo. No agarraré ningún turbo gracias a tus golpes. De nada. Qué mal estamos manando así que no te quejes. Toma, te lo mereces. Esto es furia, esto es furia. Nice. MVP. Se hizo pipí. MVP. Salvar a mi perro. Ya. Este gatito quiere pegarle a mi perrito. Ya, sácalo. Pasa, pasa, pasa. Esta gorda. Entra ahí. Si se preguntan cómo hacemos para que se enfoque la pantalla, es un milagro. Porque tenemos que enfocar con dos cajas y luego con una caja de Minecraft. Sí, todo raro. Un juego en línea. Vamos a probar si se puede. Buscar partido. Estándar. Este, encontrar. Cualquiera. Ahí está bien. Buscando estándar en América del Sur. Estados Unidos Oeste. Estados Unidos Este. Medio del Centro. Intentando encontrar el mejor partido. Por favor, que no nos toque el partido empezado. Unimos en 3, 2, 1. Ya, si mi hermano va a jugar por primera vez. Ninguno de los dos ha jugado online. Esta es la primera vez que vamos a jugar online. Sí, en cámara. Vamos a jugar online en cámara. Ok, también puedes jugar. Sí, también puedes jugar. Ya vamos. Online, online. What? Chao, tonto. Ok, de un rato reaccionó mi... Debe ser laque. Laque. Esto es maquinano. Esto son pro, esto son pro. Esto es humano, ¿no? A ver. Sí, estos son pro. Sí, son humanos. Son pro. Porque al poner L1 en casa le percera, que sí es robot, creo. Y... Gas tips. No, ahí tiene que decir IA para que sea este... Ah, entonces no tiene foto. Bala, conto. Gol, no, gol, no. Uff. Sacala, sacala, sacala. Uff, uff, uff. No, 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 no. Estamos perdiendo. Es que es primera vez que jugamos online, B. Es que quieres cagar. Ya. Tenemos un tipito, no. El tipo tiene que meter X. A ver. Hay un rookie. A ver. Somos dos semiprofesionales y un rookie. Cuatro profesionales y un rookie. Este partido es injusto. China. Bueno, el primer rookie. Online. Que complication. Ah, me pega. Que complication online. Vamos. No. Por qué me pega. No, no. Yo la tenía. No, yo la tenía. Yo también. ¿Quién se metió? Tú. ¿Quién fue ese que se metió? Uh. Ah, André. En serio, el tipo estaba haciendo barricade. Igual. Si salía botando el gol. Podía. No, no se podía. Si se podía. Solo que me digas. No quieres que te gane, ¿verdad? No se podía. Ah. No se podía. No, no, quítanla. Me voy al otro grupo. Me voy. No puedes. No, no se puede. Cobarde. Hey. No se puede. Es un profesional. Somos 12 menos. En el control. Ya. Tú lo vas a... Tú tira. Yo voy a hacer de defensa. Uh. Dime gol directo. No, orquedazo. Pasando. Impacto. Poink. Eh, qué te pasa. Voy a matar a uno. Voy a... Voy a hacer de mecha. Porque hay dos, pero hay un rookie. Yo creo que ese rookie es bueno. Vamos. Bien gol, ¿no? No, qué mal héroe eres. Tienes mucha suerte. Gassist. Cuidado con ese tipo. Ese tipo es un pro, pero pro pro. Ese tipo me... ¿Quién me golpea? Yo qué sé. No, qué... No, qué... ¿Ves? Te dije, Gassistis es fuerte. Es que... Gassistis es profesional. Y mira, yo soy... ¿Dos? Orden Fénix. Yo soy semi profesional. Ambos somos semi profesionales y... Otros dos profesionales. O sea, pero no se puede. No. No. Tendrá mucho control del... Del carro y todo eso. Yo ya tenía directo, André. Cuidado con Gassistis. Epele, epele, epele. Salí volando al cielo. ¡Bala! Ese tipo voló. No. 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 Eh, lo golpeé, creo. Eh. Eh. Y sale de la navega. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tan rápido llega su carro? ¿Tú nos entornos? ¿Qué va a ir? No. Uy. El tipo es mega pro, se nota. Eh. De supuesto que le queda poco para llegar a veterano. Eh, si llega veterano, todo el mundo está... muerto. Pero, compañero, se golpea como, la tengo, la tengo, y yo también la tengo, la tengo, y pum, ellos se golpean, la tengo, la tengo, no, me están golpeando todos, ya, bien, bien, ya, se te va, ahorita, no, son chanperes, ambos, son chanperes y perros, se te va, quítala, no podía, me empujaron, tenía uno de defensa y otro de meter gol, esos tipos se pelean por el gol, ya, directo, André, directo, ya, tú, bueno, pero, ¿cómo? ¿Qué? Tienen un super carrazo, bebe, bebe, bebe. ¡Vamos! Gol, que te profino un gol. Se puede, se puede, tal vez se puede, pero no creo. Golazo. Yo lo tengo directo. Ya, ya. Gracias, Santiago. De nada. Y bueno, ya vamos a perder. Ya, yo voy a ir de defensa y tú vas a ir al primer golpe, ya. Gracias, me se cayó. ¿Ve a quién parte aquí? Ya, tú defensa y yo gol. Si se puede. Ok, mi grupo me golpeó hasta metro, hasta metro. Ah, Santiago, directo. Vamos, Santiago. No. No. Oh, oh. ¿Quién me pega? Chavo. Le pegué un poco, tal vez se... Le pegué a un tipo. ¡Fuera! ¡Pero quítate él! ¡Uf! Este asististe es un poro completo. Hay que golpear todo aquel que se acerque. A ver... Yo soy el... El molestoso que mata a todas las personas. ¡Ya! ¡Se te va a besar! ¡Centrado! Ya no estoy lejazos. ¿Quién no tiró hasta China? ¡Ah, qué! ¡Un grupo! ¡André! ¡Es lo rato! ¡A ver! Voy a matar a este tipo. A ver... Lo persigo. Dejaste. ¡Oh! ¡Está! ¡Está! ¡Vuelve a seguir! ¡No! ¡No llegué! ¡Muy tiempo! ¡Muy rápido! ¡Seis a uno! ¡Son dos poros! ¡Es que creo que entramos apenas comenzó o qué! ¡No! ¡Estamos a 0-0! ¡Pero lo malo! ¡¿0-0?! ¿En qué momento nos metieron seis goles? ¡Hace un rato! ¿Están? ¡Pero! ¡Sí! ¡Pero eran dos profesionales! ¡Si se resististe es un poro pro! ¡Vamos! ¡Ya me ha golpeado! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Para ti! ¡No! ¿Qué le pasa? ¡Es un lupo o es un pro! No entiendo. ¡Voy directo! ¡Salvado! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡A matar! ¡A matar! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Vol! 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 ¡Ya que! ¡Ya ganaron los medios! ¡Pero intentar meter un gol! ¿En qué? ¡No tengo uno! ¡Oye! ¡Aquí me golpeó! ¡Vol! 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 1 a 1 vamos y ahora si ya estoy listo estoy esperando a que las entren ron 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 no me estoy ya mmm se te va no me la quites gracias por quitarme de nada se te va a veces la avaricia quita goles no 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 avaricia no avaricia ay que me empuje para que no me meta goles tu no eres el celeste que te parecen esos de arco iris que bueno creo que acaba de hacer una muy buena ya gol 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 balazo mi gol mi gol bueno no meter a gol del tipito que le empuje pero así se me enamoré no voy a ir por alla tuya yo tenia mas turbo asi que mejor es asegurar ahhh uuuu casi gol directo me fuese al arco no 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 hay arqueros no hay arqueros alguien me mando hasta china mira mi foto mira a mi me habia mandado hasta china y estaba de cabeza porque me habian votado y te te llego no el arquero y a tu eres el arquero y que para que no hagan ningun golpe bueno te van a poner salvade epic y salvade y eso oye porque te metes en el camino yo estaba ahi te metiste en el camino centrala centrala no tenia suficiente turbo vaya centrala 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 grupo azul que no confio ya se te va tu gol asi se gana online yo tengo 20 yo tengo 430 bueno si no no ay tu arquero ya que importa estamos ganando cuando se gana hay que defender todo y voy a matar y tambien estoy dando el gol si voy a tratar y voy a matar a las personas que intenta meter el gol de arquerito no no llegue uff uff arqueror arqueror apurate si estoy mas o menos para matarla a ti ehm mi gata vino a ver a ver aunque me empujo toma se te va tu estoy dando vueltas eh reversa 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 bien 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 no 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 se te va turbo toda potencia no 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 lo tengo el gol bien noo como entró no se pero la hicieron muy bien que iba a entrar de todas formas como que El humo, el humo, pero es que está duro Tenías que destruir Pero arquero, P, arquero No, el Luz me la quita Está güey, es pro pero Me la quito de un gol directazo No, porque ella también No sé si se puede meter gol ahora Estoy tenso Ya, los acabo de botar un poco Listo, la banda chino A mí me están pegando porque yo metí más goles Es que desgraciados Ya hay que pegar todo aquel que sea sur Uf, que estoy dejando la metida No, la banda chino No, me están pegando Ah, ese desgraciado me empujó Arriba, arriba, arriba Arriba, no No, apárate No, Rosa, no le pegues al perrito Y no me tengo Y me muerde encima, qué dolor ¿Qué es ahí? Perrito, ¿por qué tú vas correteando? Yo lo hago ya, ahora tú defiendes ¿Yo? Yo no soy buena de fiendes Pero yo tampoco Pero yo tampoco Bueno Va Hay que hacer todo lo posible Para no perder Y nos quedan centímetros Centímetros De perro De... Tapala, tapala La salvé pero igual No entiendo Mira, mira, la salvé pero Mira, 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 sentió, mira, sentió Esto fue la culpa de mi gata y que me muerde ¡Pum! Defendida, pero siguió como un turbo Como que igual iba a entrar Aunque la defendía Ya, la tengo medio directo Te digo que... Uh, demolición Por eso te dije No, mágicamente No, no tengo suficiente ¡Esperado! ¡Vamos! Ya... ¡Sesenta solas! ¡Sesenta solas! ¡Sesenta solas! ¡No! ¡Salvado! A ver, ¿qué es eso? ¿Duros? Ya... Céntralo todo lo posible Céntralo todo lo posible Tenemos cincuenta segundos Y estoy en reverso a través de la pared A ver, me utilizan como escudo humano ¿Eso es gol? No, eso no es gol ¡Buff! ¡André! 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 ¡Ah! Se puso en el camino ¡Hala! ¡Cómo solo la pelota! ¡Hala! ¡Son re... apurosos! Al menos intentamos ganar ¡Pero qué le pasa a ese tipo! ¡Si! ¡El tipo! ¡Señora! ¡No sé qué! ¡Porque sale S.R.A. ¡Señora! ¡Y a P! ¡Ya está centrado! ¡Centrado! ¡No tengo turbo! ¡Muy! 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 ¡Ya! 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 ¡NO! ¡Pero no pudo! Y yo... ¡Ya! ¡Ya! Vale Good game set! ¡Pero rompa! ¡Madre! ¡Comox! ¡Muy! ¡ depende! Yo estoy a meterte por ahí. Uy, 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 uy. Ya, ya se fue. Estamos por allá. Se te va. Ah, no tenía que irme con China. Ya, vamos. Cerca. No, un tipo proazazo. Tienen pu**as cuando se cortan. No entiendo por qué. Y por eso vamos a perder. Las grabaciones se cortan. Si no es por el gato o el perro, perdemos. Pero no. Esta vez fue la verdad. Bueno, está peleando con la pelotita. Ya, eso es un buen directo. Tú ve, yo no tomo turbo. Yo tampoco tenía. Ya, eso es un buen directo. El tipo tiene turbo bien, no, mal. Bueno, no, no seguimos ganando. Lo intento, lo intento. Lo hiciste bastante bien ahí. Suerte de todo, malo. No. Ahí estoy de defenderla. Mi perro está. Está burro mucho. ¿Están tanqueando? Eh, la quité. La quité. Despeje de balón. Buf, gracias. Tengo turbo completo. No. ¿Qué me pegó? ¿Qué me pegó? Me está pegando. Ah, pues toma. Hay un turbo pro que se le quitó la pelota. Ya se te va. Ya se te va. Se te va. Sácala. Bien, bien, bien. Sacada. No la sacaste al fin y al cabo. Solo se fue. No la saqué porque podían venir de la nada y meter gol. Ya. Va a rodar la pelota. Está cómpli. Pero, 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 pero. No, 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 tú. Calcule mal. Ya es que importa. Hay que seguir cuidando. Ya, ya no te preocupes por el perrito. Ya. Buen gol, omaicata, algo. Ya, ahora, tengo un mayo directo. Ya. Vaya que se agarro. Ya. Voy a ir a la izquierda. Bueno. Lo que pasó es que se cortó el video en pleno partido. Y, bueno, en ese partido justo ganamos. Y se cortó. La cámara no tenía mucho espacio. Y no se pudo grabar más. Y, ya bueno. Y ahora estamos haciendo para la continuación, más o menos. Pero no vamos a sacar. No vamos a jugar ahorita. Ya, ya terminamos el video. Así que. Así que. Suscríbanse. Dale like. Y compartan con sus amigos. Chau.